Música Estamos en nuestro capítulo número 2 De las técnicas avanzadas de enfoque en Lightroom Vamos a ver el tema Enfocar los ojos en un retrato Y vamos a dar los pasos que normalmente damos Cuando vemos una fotografía Esta fotografía la tomamos en un interior de un cuarto Y lo primero que haría yo Y yo les aconsejo siempre Es que revisen su fotografía La mejor forma de revisarla Es hacer un acercamiento Y empiezo a revisar mi fotografía Y veo que tiene un poco de Como podrán ver De lo que es ruido Vean Aquí hay ruido Y esto es lo conveniente De hacer y revisar Porque Para que cuando ustedes ya estén Trabajando sepan Que es lo que tienen que hacer Fíjense la flor también tiene ruido Entonces me voy a alejar Como no le he hecho nada Me voy a básicos Y en básicos Lo que haría yo Pues lo que normalmente hacemos Le pondríamos un poquito de exposición A la fotografía Le pondría yo Contraste Tal vez no Porque el contraste Fíjense lo que hace Entonces le pondría Tal vez sí Dos de contraste En altas luces Le dejaría yo Más cuatro Vamos a ponerle ahí En lo que son las sombras Las sombras si las subiría Porque quisiera ver más Su pelo Ahí está Le puse cuarenta y ocho Los blancos Pues los blancos Los dejaría En menos dos En más dos Mejor dicho Y cada fotografía Deben de tener Diferentes valores No se guíen Por lo que Los valores Que yo le pongo A la fotografía Pero sí guíense De que todo Hay que revisar Y ajustar Para dejar Mejor nuestra foto Entonces en los blancos Como decía yo Más dos Le puse Y en los negros Siempre vaya Hacia un lado Y también hacia el otro Para que ustedes sepan Más o menos Cómo les gustaría Mejor su foto Yo la dejaría acá La claridad La claridad Acuérdense que Si la llevamos aquí Se ve muy mal Y si la llevamos Del otro lado También Entonces la claridad La pondría yo Probablemente En Un más cuatro La intensidad En este punto Siempre hago La aclaración De intensidad Fíjense Que lo tengo A menos 100 Que es el tope Y la fotografía Sigue teniendo color Fíjense En la flor En sus labios En este pulso Porque lo que hace La intensidad Es sacar Más colores Entonces le voy a poner Un más 16 La saturación Pues ya sabemos Que es La saturación Nos quita Totalmente el color O nos pone Demasiado color Entonces la saturación Creo que es así No la voy a mover La voy a dejar en ceros Si voy a cambiar Un poco la temperatura La veo un poco roja La fotografía Entonces la pondría Hacia acá Muy bien Así se encontraría Mi fotografía Cuando les presenté Esta fotografía Se encontraba Así La hemos dejado Así Muy bien Lo que vamos a trabajar Ahora son los ojos Pero antes de trabajar Los ojos Me voy a acercar Para ver Que hice yo Con todos estos controles Produce más ruido Y en realidad Así es Aquí está Fíjense Como hay ruido aquí Entonces Antes de tocar Esos ojos Lo que haría yo Es irme Al detalle Y entonces Buscar La luminosidad Para quitar Ese Ese ruido Que está ahí Fíjense Aquí está Fíjense Como lo vamos Quitando El detalle Pues no quiero Que se pierda detalle Y lo dejaría Por acá El contraste Si lo llevo Hasta acá Vuelve a salir Ese Ese ruido Así que lo dejaría Más o menos aquí Color El color Creo que sí Fíjense ustedes Como cuando lo muevo Como se mancha Espero que lo estén viendo Como se mancha La fotografía Del color Entonces el color Lo tenemos que Desaparecer Ahí está El detalle Del color Vamos a ver Yo creo que estaría Bien aquí A ver Déjenme Veo No Por acá Y el suavizado Lo pondría yo Hacia acá Muy bien Ya tengo así Mi fotografía Vamos a ver ahora Lo que es Los ojos A los ojos Los podemos Cambiar de color Los podemos poner Más luminosos Gracias a nuestra herramienta Nuestro pincel De ajuste Para esto Me voy a acercar Lo más posible A mi fotografía Porque voy a trabajar Solo con los ojos Entonces me voy Hacia acá Y pongo 2.1 Y ahí tengo El primer ojo Lo que haría yo acá Es cerrar Ya el detalle Y irme A mi Herramienta De ajuste Pincel de ajuste Lo abrimos Le ponemos Nuevo Buscamos En el menú Lo que es El enfoque Ahí tenemos Ya señalado El enfoque Y el enfoque Lo tenemos Al 89 Y lo primero Que haría yo Es poner Mostrar La superposición Para ver Donde voy a pintar Mi herramienta Mi herramienta La voy a poner Pequeña Para que yo pueda Pintar mejor Toda esta parte Que se ve café Inclusive Le voy a dejar La máscara El tamaño Lo tengo En 6 El desvanecimiento En 64 Y el flujo En 86 La densidad La tengo En 24 Entonces empezamos A pintar Fíjense Tienen que hacer Pequeña Su Su puntero Para poder pintar Correctamente Todo lo que tenemos Aquí En un ojo Vamos pintando Y definitivamente Como cambia El ojo Se ve mal Definitivamente Porque Estamos poniendo La superposición Pero en un momento Más Vamos a quitar La superposición Para que ustedes vean Ahí está Entonces voy a quitar La superposición Ahí tienen ustedes Mi ojo Se encontraba Así Y lo he dejado De esta manera Ya se ve más Nítido O más enfocado Pero aquí Voy a cambiar Lo que es La exposición Lo voy a hacer Más brillante Fíjense El contraste Si lo llevo Hacia acá No me gustaría Así el ojo Así que lo voy a dejar Por acá Las altas luces Vamos a dejarlas aquí Las sombras Lo voy a poner Aquí Y la claridad La voy a poner Acá La saturación Lo puedo saturar O desaturar Lo voy a poner Por acá Y acá llegamos Ya al enfoque Vemos un poco De ruido Ahí Entonces nuestro ruido Lo tenemos que mover Fíjense Si lo pongo Hacia acá Tiene más ruido Entonces lo voy a poner Hacia la derecha Una vez estando ahí Podemos ver Un antes Y un después Mi fotografía De ese ojo Se encontraba Así Lo he dejado De esta manera Inclusive Yo puedo Cambiar el color De los ojos Muchas personas Piensan que Los colores Los ojos Oscuros No se pueden Cambiar de color Relativamente Vamos a mover Nuestra temperatura Para que ustedes vean Fíjense Como lo estoy Cambiando Aquí lo puse Un poco más Cafés Y también Tenemos esta Cositas Que está acá Este cuadrito Que lo puedo Hacer clic Y buscar Inclusive Otro color Aquí Fíjense Lo puedo poner Aceituna Me gustaría Pues para que se note En el video Vamos a dejarlos Aceituna Ahí está Vamos a ver Nuestro Ojo Como se encontraba El ojo De esta persona Se encontraba Así Lo he dejado De esta manera Voy a Realizar El otro Entonces Me voy a pasar Al otro Barra espaciadora Y con la manita Paso Al otro Ojo Ahí está El otro Ojo Entonces Vamos a pintar Nuevamente Vamos a poner Mostrar Superposición También tenemos Puesto Máscara Automática Y pintamos También aquí Y fíjense Como ayuda Esta máscara Como la Superposición También Para pintar Esos pequeños Detalles De un ojo Entonces Vamos pintando Porque no se vería bien Pues un ojo Aceituna Y un ojo Café Entonces Permítame Deme tiempo Para terminar De pintar Este ojo Vamos pasando Por todas Las partes Del ojo Ahí está Voy a quitar Mostrar Superposición Y ya lo tengo Del mismo color Me voy a alejar Para que ustedes vean Cómo va quedando Porque muy cerca Pues parece que se ve mal Comando Menos O control menos Para alejarnos Un poco Ahí está Ya tenemos Otra vista Vamos a moverlo Y aquí podemos ver Cómo se encontraban Estos ojos Estos ojos Se encontraban Así Lo hemos dejado De esta manera Me voy a alejar Nuevamente Barra espaciador Le hago clic Ahí está Vamos a ver Esos ojos Esos ojos Se encontraban Así Lo he dejado Así Creo que Tienen más vida Se ven mucho mejor Ahora vamos a ver La totalidad De nuestra fotografía Cuando yo les presenté Esta fotografía Se encontraba De esta manera Le pusimos Lo que son Los básicos Y después Nos concentramos En el ruido Y posteriormente En los ojos Logrando Este cambio En la fotografía Definitivamente Ha dado Muy buen resultado Lo que hemos hecho Yo veo Mucho mejor La fotografía De esta manera Estamos en nuestro Capítulo número 2 De las técnicas Avanzadas De enfoque En Lightroom El tema Que nos ocupa Es enfocar Grandes áreas Con el filtro radial Para realizar esto Vamos a trabajar Con el filtro radial Esta fotografía Fue tomada En Chichen Itza Donde se encuentra La pirámide maya Y en el camino Encontramos Esta Esta fuente Con Como podrán ver Con ranitas O sapos Pero como que Se pierde En el contorno De todo esto Si yo me acerco A la fotografía Veo que tiene Mucho detalle Como podrán ver En la elaboración De esta Fuente Y siento Lo que es Enfoque Al poner enfoque Ya se mueve Nuestro Control de enfoque Hacia 89 Todos los demás Controles Se encuentran En cero Como podrán ver Únicamente Se encuentra Señalado Invertir máscara Y el de desvanecer Se encuentra Al 50 Voy a hacer Algo drástico Le voy a poner Mucha exposición Porque quiero hablarles De como se maneja Esta herramienta Correctamente Le voy a poner Un poco de contraste También Altas luces No las voy a mover Por ahora Las sombras Tampoco Si le voy a poner Un poquito de claridad Un poquito de saturación El enfoque Lo voy a dejar ahí Ruido Creo que le voy a mover Un poco Nos va a generar ruido Y vamos al centro De la fotografía Hacemos clic Y trazamos Y este es lo que Se llama Invertir Máscara Todo lo que Por eso lo hice Muy fuerte Todo lo que Se encuentre Dentro del círculo Como podrán ver Ahí está Se va a Enfocar O se va a Iluminar Porque tengo Mucha exposición Si yo lo pongo Al revés Les voy a mostrar Le quito la flechita Todo lo que Está en el centro Se va a oscurecer Y así podría yo Manejar esto De otra manera Teniendo en cuenta Ya esta parte Quiero mostrarles También Voy a subirle Nuevamente Lo voy a invertir Para que ustedes vean Está el centro Vamos a hablar Ahora del desvanecer El desvanecimiento Es la transición Si se fijan Acá está muy Iluminado Y si vamos Hacia acá Va bajando Si nosotros El desvanecimiento Lo hacemos Hacia la izquierda Vemos claramente Donde se encuentra Esta iluminación Sin ninguna Transición Como podrán ver Entonces el desvanecimiento Es muy conveniente Para hacer Una transición Bonita Para que no se note Mucho Entonces la voy a poner Por de pronto Ahora en 50 Ahora si Vamos a trabajar esto Lo que vamos a hacer Es ya Trabajar Correctamente La exposición La exposición La bajaría Fíjense El contraste Lo siento Bastante bien Vamos a abrir Un poquito El contraste Y lo que haría También es Hacerla más grande Iría ya Un costado Para aumentar Porque lo que se trata Este tutorial Es de Enfocar Grandes Dimensiones O áreas Entonces Lo pondría yo Por acá Inclusive No importa Que salga Como podrán ver Del lado De abajo No importa Porque lo que yo busco Es enfocar Toda esta Fuente Ahí está Vamos a cerrar Un poco aquí Y la pondría yo De esta manera Después de esto Entonces si Ya le bajaría La exposición Un poco Y También la temperatura La movería Fíjense Para irla Realzando Entonces El contraste También lo muevo Las sombras Buscaría yo Si es necesaria Las sombras Fíjense Siempre les he dicho Que es conveniente Que muevan Sus controles De un lado A otro Para que ustedes Puedan determinar Que es lo que necesitan Los pondría yo De esta manera La claridad Igualmente Del lado Derecho Para acentuar Ese Ese enfoque Nosotros queremos Y la saturación Pues son los colores Si yo me voy hasta acá Todo el centro Se queda En blanco y negro Entonces Lo ponemos Hacia la derecha Un poco No mucho Para que no Haga demasiado Contraste Con su derredor El enfoque Lo pondría yo Allá El ruido Está bien Y me acercaría Ahora para ver Mi fotografía Como me acerco Agarramos nuestra Barra espaciadora Se vuelve Nuevamente Una lupa Y nos acercamos Para ver nuestra foto Y vamos Revisando Como se encuentra Para ver Un antes Y un después Nos vamos Al control Que se encuentra Aquí Debajo Del lado izquierdo Le hacemos clic Y así Se encontraba La fotografía Y así La hemos dejado Podemos trabajar Ya sea En una forma De cerca Como estamos En este momento Para ver bien Los detalles Por ejemplo Creo que ahí Tiene demasiadas Altas luces Les bajaría Yo un poco Fíjense ustedes La claridad Creo que la dejaría Ahí La saturación Tal vez Le subiría Yo un poquín Y seguiría Yo revisando Mi fotografía No sin antes Estar Revisando Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así La he dejado De esta manera Fíjense Como que se ilumina Pero para ver El contorno De toda la fotografía Tenemos que alejarnos Y nos alejamos Ahí está Nuestra fotografía Vamos a ver En este punto Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así La he dejado De esta manera Creo que la aumentaría Un poco Más aquí arriba Aunque yo me pase Como les decía Yo no importa Que se pasen De la foto Para iluminar También esta parte Entonces también Podría yo subirla Para iluminar Lo que es El centro Y lo podría yo hacer Más grande Ahí está Vamos a ver Vamos a ver Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Fíjense que así Como que se pierde Lo que hay aquí En el centro De esta fotografía Y le he dejado Y le he dejado Mi fotografía Se encontraba El desvanecimiento De esta manera Sea mayor Vamos a ver Vamos a ver Un antes Y un después Nuevamente Mi fotografía Se encontraba Así Le he dejado De esta manera Creo que quedó Mucho mejor En ese sentido Entonces Podría yo cerrar Mi herramienta Y la dejaría De esta manera Por último Para lograr Una mejor Apreciación De nuestra foto Me iría yo A mi herramienta De recorte Le haría yo Yo clic Y la haría yo Girar O rotar Un poco De esta manera Dándole doble clic Al centro Y así dejaría Mi fotografía Regresaría Nuevamente A mi herramienta De filtro radial Lo abrimos Para ver Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Y la he dejado Así Creo que ha quedado Mucho Mejor La foto No debemos Olvidarnos De nuestro tema Nuestro tema Es enfocar Entonces Voy a señalar Nuevamente aquí Lo que voy a hacer Es acercarme Para ver Los detalles Voy a ver Un antes Así estaba Y así Le hemos dejado Fíjense que Los detalles Inclusive De este árbol Como se ven Lo voy a quitar Y lo voy a poner Definitivamente Se enfoca Mucho mejor Todo lo que tenemos En ese Círculo O esa herramienta Vamos a ver Esta ranita Esta ranita Se encontraba Así Y la hemos dejado De esta manera Se realza Se realza Totalmente Este trabajo De esta fuente Que se realizó Camino A la pirámide De Chichen Itza Vamos a ver Aquí en el centro Por último Un antes Un antes Y un después Vamos a fijarnos En lo que es El tema Enfocar Mi fotografía Estaba así Se ve un poco Vean Hasta borroso Y la hemos dejado De esta manera Aprovechamos también Al hacer esto Iluminar Un poco El centro Y cerramos Nuevamente Estamos en nuestro Capítulo Número 2 De las técnicas Avanzadas De enfoque En Lightroom El tema Que vamos a ver Hoy Es la mejora De detalles Con el filtro Graduado En nuestro tutorial Anterior Vimos Enfocar Grandes áreas Con el filtro Radial Ahora vamos a ver Como podemos Mejorar Los detalles Con el filtro Graduado Por otro lado Siguiendo sus sugerencias A veces me preguntan Donde tomaste Estas fotos Como tomaste Estas fotos Como lo lograste Esta fotografía Que estamos viendo Y que la que vamos A trabajar ahora Es del castillo O el templo Que se encuentra En la zona arqueológica De Chichen Itza Yo lo tengo Y esto es una suerte Para mi Lo tengo a una hora Y media De la casa De todos ustedes La palabra Chichen Quiere decir Boca del pozo E Itza De los brujos De agua Este castillo Bueno Algunos de nosotros Le decimos castillo Es el templo Del dios Kukulcán Esta zona arqueológica De Chichen Itza Con estas pirámides Y otras más Fue inscrita En la lista Del patrimonio De la humanidad Por la UNESCO En 1988 Y el 7 de julio De 2007 El templo Que están ustedes viendo De Kukulcán Ubicado en Chichen Itza Fue reconocido Como una de las Nuevas 7 maravillas Del mundo Moderno Para mi Es un orgullo Mostrárselos Porque yo vivo En Yucatán Y en Yucatán Se encuentra Esta nueva Maravilla del mundo Esta zona arqueológica Es visitada Durante todo el año La característica Principal Que tiene Les voy a mostrar Esta tomada Desde un costado Hay mucha gente A veces Y hay que levantarse Muy temprano Para poderla tomar Y no haya tanta gente ¿Por qué la visita Tanta gente? Como podrán ver Esta es otra vista La característica Principal Como podrán ver Esta es la parte De arriba Donde se efectúan Las ceremonias Es que bajando Las escaleras Aquí aparecen Dos figuras Como podrán ver En cada extremo Me voy a acercar Para que ustedes vean Que es la cabeza De Kukulcán Que es una serpiente Emplumada ¿Por qué la visita Tanta gente? Porque cuando hay equinoccio El sol es tan exacto Y se hizo esta pirámide Tan exacta Que cuando el sol Pega En esta parte Que ven ustedes aquí A las Creo que a las Tres de la tarde Empieza a formarse Una especie De triángulos Acá No son estos ¿Verdad? Pero se empiezan A formar unos triángulos Acá Que se supuestamente Está bajando La serpiente Emplumada Para beneficio Del nuevo ciclo Agrícola De los habitantes De esta zona Arqueológica O los que habitaban En ese tiempo Les doy toda esta información Porque me han preguntado Porque quiero hacer De otra manera Los videos Si a ustedes les gusta Me dicen Si me gustó Lo que hiciste O no me gustó Porque quiero acercarme Un poco más A ustedes Y que me conozcan más Esta Es la serpiente Emplumada Tengo dos fotografías Para que ustedes La conozcan Esto se encuentra En Yucatán México Quiero compartir Con ustedes Algunos segundos De video Donde Les muestro Que supuestamente Esta es temporada Baja Y fíjense Cuanta gente Hay En estos días Que fueron En el mes de mayo Y disculpen Pero a mi me gusta Mucho Compartir Con todos ustedes Todo lo que hago Antes de aplicar Nuestro filtro radial En este tutorial Lo que vamos a hacer Es acercarnos A la fotografía Con nuestro Hacemos zoom Y empezamos a revisarla Y fíjense que Me aparece aquí Ojalá logren verlo Un borde azul Que tiene un defecto Mi lente Entonces me voy A corrección de lente Antes de hacer cualquier cosa Voy al perfil Le pongo Activar Corrección de perfil Sigue apareciendo Pero ha cambiado Mi fotografía Me iría yo Al color Y aplicaría Quitar Aberración Cromática Porque esto es Una aberración Cromática Le hago clic Y fíjense Que bien queda Mi fotografía Muy bien Me voy a alejar Me voy a acercar De este lado Para revisar La fotografía Y creo que tendría Un poquito De lo que es Ruido Entonces vamos A cerrar aquí Y nos vamos A lo que es La ventana de detalle En la ventana de detalle Vamos a buscar Movería yo Un poco La luminancia Porque veo Un poco De ruido El enfoque Lo aplicaría yo Un poco Vamos a Arriba Para que ustedes Vean Que bien se Puede manejar Estas ventanas De detalle Y el radio Lo podría yo Poner por acá El detalle Lo podríamos Aquí Y la máscara Definitivamente Alt Y buscaría Que se vean Los detalles De los bordes Ahí está Me alejaría Nuevamente Y ya tengo Mejor mi fotografía Lo que haría ahora Ahora sí Vamos a aplicar El filtro radial El filtro radial Voy a aplicar Dos filtros radiales Nos vamos a nuestra ventana Le hacemos click Y buscamos En nuestro menú Enfoque Lo marcamos Ahí tenemos Un enfoque de 89 Lo vamos a dejar ahí Y vamos a manejar Una temperatura Quiero manejar La temperatura Un poco azul Lo voy a poner Un 28 Tal vez lo tenga Que mover Más adelante La exposición En este caso Y esto se los aconsejo Yo Pónganlo bajo Lo voy a poner Tal vez en Uno Uno 50 Para que yo lo pueda ver Ahora van a ver Que bien se pone esto Vamos a ponerlo En uno 57 Y voy a trazar Aquí No voy a mover Las demás Porque quiero ver Cómo queda Entonces Me voy al centro Y empiezo A aplicar Esto Fíjense cómo está Cambiando Podemos Abrirlo ¿Verdad? Y este lo voy a poner Más o menos Por acá Y el de acá Lo voy a mover Hacia arriba Fíjense cómo está Cambiando la fotografía Este de aquí abajo Lo voy a poner Vamos a Ponerlo un poco Aquí Y este Lo voy a poner Aquí Muy bien Voy a mover ahora Mis controles Aparentemente Se ve mal Entonces Voy a poner Contraste En contraste Voy a subirlo un poco Lo voy a poner Un 29 Para que me ayude Con El enfoque Fíjense bien Ahí está Las altas luces Las altas luces Las voy a subir Las voy a poner En 40 Las sombras Las sombras Definitivamente Me voy a ir A todo Lo que de Las sombras Para aclarar Mi fotografía La claridad La claridad La voy a poner También alta La voy a poner En 90 Porque me va a ayudar También al enfoque De esta fotografía Entonces vamos a poner Un 89 La saturación También la vamos A subir La saturación Le voy a poner Un 30 Más o menos Un 20 Y tantos Un 30 Está bien Y el enfoque Lo voy a dejar En 89 Muy bien Fíjense Como se encuentra Mi fotografía En este punto Les voy a poner Un antes Y un después Fíjense ustedes Mi fotografía Se encontraba Así Le he dejado De esta manera Creo que le estoy Cambiando bastante La foto Voy a crear Otro filtro radial Para esto Me voy al Menú Pongo nuevo Me voy a Medida Y nuevamente Le pongo Enfoque Muy bien Se vuelve a ir Mi enfoque A 89 Y lo que vamos A hacer aquí Y voy a poner También voy a bajar Esto porque a mi me gusta Bajar la exposición Para ver Que estoy haciendo Entonces Este lo voy a poner En la parte de abajo Y empiezo a abrir Y este lo voy a mover Más o menos Aquí Ahorita le vamos a mover Todavía más Este Vamos a abrirlo Todavía más Vamos a ponerlo Por acá Y lo voy a bajar Aquí Fíjense Lo que estoy haciendo Estoy tratando De combinar Dos Se me perdió El de abajo Aquí está Estoy tratando De combinar Dos Entonces lo vamos A poner Aquí Para que yo pueda Ver los dos Los voy a poder Rotar Y este De aquí Me gustaría Más Abrirlo un poco Más Hasta acá Este Cerrarlo Un poco Y moverlo Nuevamente Aquí Aquí tienen que estar Practicando Hasta que logren El objetivo Este Quiero cerrarlo Fíjense Quiero cerrar este Y abrir este Entonces este Lo quiero Aquí Y abrirlo Un poco Hacia acá Ahora sí Ahí está Y los valores Que manejaría De acá La temperatura No la movería La exposición La pondría yo Vamos a subirle Ahora la exposición Vamos a ponerla En un 1.16 Me parece bien ahí El contraste Si lo movería También Lo pondría yo En un ¿Qué será? 39 Las altas luces También las subiría A un 19 Las sombras Las sombras Las sombras Definitivamente Esta es la claridad Las sombras Definitivamente Las subiría Para sacar Esas sombras La claridad La claridad También le subo Para que me dé Más Enfoque La saturación La vamos a dejar así Muy bien Fíjense Como se encuentra Nuestra fotografía Les voy a poner ahora Un antes Y un después Mi fotografía Se encontraba Así Y la he dejado De esta manera Fíjense Del detalle De aquí De la parte De arriba De una de las partes Más importantes De esta pirámide O de este templo Lo voy a quitar Y lo voy a poner Me gusta Como quedó La fotografía Y esta es una manera De combinar Dos filtros Graduados Como podrán ver Si mantengo Mi cursor En este lado Derecho No se verán Los puntos Si yo Entro a la fotografía Aparecerá Los dos puntos El negro Es el que estoy Utilizando Y si quiero cambiar Puedo cambiar Al de arriba Y cambiaría yo El efecto De este filtro Radial Y esta función Yo la tengo De que desaparecen Y aparecen Desaparecen Y desaparecen Porque tengo Aquí el automático Como podrán ver Abajo Del lado izquierdo Y eso me permite Trabajar Más rápido Voy a ponerles Una vez más Mi fotografía Se encontraba Así La he dejado De esta manera Si ustedes consideran Que la información De este tutorial Es de utilidad Les pediría Que compartan Este video También quiero pedirles Su opinión De la forma En que se realizó Este video Porque damos Más información Donde nos encontramos Y como lo hicimos Queremos Compartir más Con ustedes Todo lo que hacemos Y como lo hacemos Y los problemas Que nos metemos A veces Espero que les haya gustado Este tutorial Espero sus comentarios Si les gustó Regálenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Muchas gracias A todos Por su atención Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!